bienvenidos hoy en la galería te traemos la pintura de el greco titulada vista de toledo una verdadera obra de arte del pintor griego comenzamos vista de toledo es uno de los dos cuadros que con el mismo título y tema pintó greco se trata de un cuadro al óleo sobre tela realizado entre los años 1598 y 1599 se conserva en el museo metropolitano de arte de nueva york estados unidos donde se exhibe con el título bill of toledo y a veces llamado toledo in storm pintado en un estilo manierista o incluso barroco el cuadro representa la ciudad de toledo adopta un punto de vista bajo no obstante la obra se toma algunas libertades en relación con la verdadera disposición de toledo algunos edificios están representados en posiciones diferentes a las de su verdadera ubicación pero fielmente representa el castillo de san serfando a la izquierda por debajo de él están representados otros edificios quizá inventados por el pintor a la derecha se ve el alcázar y la catedral con su campanario en el centro se ve la corte del tajo atravesando el puente de alcántara los monumentos están iluminados por una luz fantasmagórica que retrata sus perfiles nítidamente es uno de los dos paisajes que quedan pintados por el greco la firma del greco aparece en la esquina inferior derecha es uno de los primeros paisajes de la historia de la pintura ya que no era un género que por sí mismo se cultivara en el renacimiento o el manierismo se desconoce lo que el pintor pretendía con este cuadro junto a la noche estrellada de vincent van gogh y algunos paisajes de joseph turner se encuentra entre las mejores representaciones del cielo en el arte occidental y presenta fuertes contrastes de color entre el cielo y las colinas que quedan debajo de él el cielo muy amplio se pinta a grandes manchas unas azules otras representando nubes con una gran abstracción fue un cuadro admirado por los pintores expresionistas y surrealistas a continuación te presentamos algunos datos técnicos sobre esa pintura la obra vista de toledo data del año 1604 a 1614 su autor es el greco la técnica óleo sobre lienzo su estilo manierismo tiene una medida de 121 por 109 centímetros y se encuentra en el museo metropolitano de arte en nueva york eeuu dale me gusta si el vídeo te gustó y cuéntanos tu opinión acerca de esa pintura dinos también qué otras obras de arte te gustaría ver en este espacio no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones eso fue todo por hoy hasta el próximo vídeo